Ocho días por semana Se te pide si unas horas se propena en un suelo Lleno de agujeros se vacían mis recuerdos Hago un nudo a mi cabeza, tengo miedo de perderla Y ahora vivo de aquel humo que he usado me encontré Y ahora sé que estás tan lejos aunque estés tan sola con los metros Y me siento un loco mudo con ganas de gritar Me quedo sola entre una multitud y ni siquiera sé si me puedo perder Porque me muero por vivir sin ti Porque vivo por morir contigo Me quedo sola entre una multitud y ni siquiera sé si me puedo perder Porque me muero por vivir sin ti Porque vivo por morir contigo Por morir contigo Por morir contigo Y ahora sé que estás tan lejos, aún estés tan solo con los dedos Y me siento un loco, un mudo, con ganas de gritar Me quedo solo entre una multitud, que me hace sentir No sé si me puedo nadar, porque me muero para vivir sin ti Porque vivo por morir contigo Me quedo solo entre una multitud, que me hace sentir No sé si me puedo nadar, porque me muero para vivir sin ti Porque vivo por morir contigo